Salubias Para empezar ponemos la olla al fuego La he tenido calentando previamente Porque esto tarda muchísimo en calentarse Ponemos primero un poquito de aceite de oliva Y dejamos que caliente Una vez que haya calentado el aceite Ponemos la cebolla lo primero Aquí añadimos todos los ingredientes al mismo tiempo Ponemos el jamón Y el chorizo Y lo saltamos un poquito Le ponemos también la cabeza de ajo Y le ponemos también la hoja de la urena Mezclamos un poquito Añadimos ahora el pimentón Una cucharadita Removemos un poquito Ahora añadimos la caña del pimiento choricero Otra cucharadita Lo mezclamos Añadimos el agua Más o menos hasta cubrirlas Mejor quedarnos un poquito cortos Lo mezclamos Y lo tapamos Y ahora esperar a que coja temperatura Una vez que empieza a hervir Le ponemos un poquito de sal Y giramos un poco la olla Lo dejamos una hora más Y a ver como va quedando Vamos a girar un poquito la olla Qué rico Esto lleva ya como dos horas y media cociendo Y las alubias están empezando a estar blanditas Vamos a coger unas cuantas Y las chafamos para expresar el piso Buah, qué buena pinta La que tiene esto Y la volvemos a añadir Buah, tiene una pinta exagerada Vale Tapamos Y que coja temperatura Giramos la olla un poquito Ahora llega la mejor parte Yo me lo guiso Yo me lo cojo Vale Voy a poner mejor la ollita por aquí No hay una pinta Vale Ahora cogemos Y como siempre No hay una pinta No hay alguna pinta D CEOs Yo me lo cojo La pinta Y yo me lo cogemos Y yo me lo cojo 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 Gracias por ver el video.